si eres docente y te apasiona la educación estás en el canal correcto hola qué tal soy el profe víctor y hoy aprenderás a hacer este increíble juego de diferencias interactivo en powerpoint en una nueva diapositiva eliminamos el espacio del subtítulo seleccionando y presionando suprimir en el título escribiré encuentra las siete diferencias modificamos a nuestro gusto te recuerdo que en el canal hay un tutorial que te puede servir para añadir más fuentes a powerpoint en la pestaña insertar imagen desde este dispositivo elegimos el archivo que vamos a utilizar y utilizaré dos diferentes así que repetiré el proceso ajustamos las imágenes y el texto en internet podrás encontrar diferentes imágenes de diferencias listas para utilizar si quieres hacer un juego personalizado al final del vídeo te doy algunos tips para hacerlo en powerpoint continuemos ahora vamos a insertar formas y elegimos un rectángulo lo trazamos sobre alguna de las diferencias de cualquiera de los lados de nuevo en la pestaña insertar le damos clic a formas y elegimos la forma en él la trazamos sobre nuestra diapositiva utilizaremos los puntos amarillos de ajuste para que nos quede de esta forma ahora giramos para orientarlo de tal forma que parezca una palomita hacemos los últimos ajustes y la situamos encima de nuestro rectángulo en formato de forma relleno de forma elegimos el color rojo y le ponemos sin contorno este paso es importante en la pestaña inicio seleccionar activamos el panel de selección identificamos la forma de él dándole clic para que en el panel de selección le cambiemos el nombre por palomita hacemos el mismo proceso con el rectángulo seleccionamos cambiamos el nombre a diferencia en la pestaña animaciones activamos el poderoso panel de animación seleccionamos nuestra palomita en agregar animación vamos a elegir la opción más efectos de entrada esta opción tiene la gran ventaja de poder visualizar cómo quedará nuestra animación para este juego me gusta mucho zoom básico clic en aceptar en el panel de animación desplegamos el menú para darle clic a opciones de efectos se abrirá una ventana en la parte de sonido puedes elegir el que tú gustes en esta ocasión voy a poner otro sonido le pondré uno personalizado te lo dejo en la descripción del vídeo en la opción intervalos le damos clic a desencadenadores elegimos la opción iniciar efecto al hacer clic en buscamos en la lista diferencia de esta forma al darle clic al cuadro azul va a aparecer la palomita clic en aceptar voy a darle clic al botón presentación con diapositivas para ver qué tal está quedando el juego efectivamente al darle clic al cuadro azul aparece la palomita le damos clic al rectángulo en formato de forma nos vamos a relleno de forma más colores de relleno en la opción transparencia le ponemos 100% clic en aceptar ahora solamente nos falta darle clic a contorno de forma sin contorno nuestro rectángulo ha quedado completamente invisible si ponemos presentación con diapositiva ahora sí el efecto se disfruta lo que sigue es muy fácil con ayuda del botón shift o mayús seleccionamos ambas formas la palomita y la diferencia con control c control v duplicamos con ambas formas seleccionadas las trasladamos al lugar correspondiente repetimos el proceso con cada una de las diferencias de nuestras imágenes aunque de manera personal a mí me gusta usar control y clic sostenido arrastrando las formas para duplicar de manera directa puedes utilizar cualquier método que prefieras solamente tendrás que duplicar ambas formas los efectos las animaciones se mantienen al darle clic a la forma que nombramos como diferencia aparecerá la palomita pondré la vista presentación con diapositivas para probar el juego mírenme el juego que hemos creado en cuestión de minutos un juego muy fácil de hacer y sobre todo entretenido y divertido para nuestros estudiantes a continuación te mostraré algunos tips para crear tus propias diferencias en tus imágenes en power point sin necesidad de utilizar un editor de imágenes esta es la imagen original de la playa voy a copiar y pegar con control c control v posteriormente en formato de imagen recortar voy a recortar solamente una nube damos clic fuera del recorte ahora acomodamos la nube otra cosa que te recomiendo es insertar imágenes en formato png sin fondo aquí tengo una imagen del sol lo pondré en ambas imágenes tanto a la izquierda como a la derecha solamente que a una le cambiaré el tamaño pretendo quitar el sol del bloqueador solar que haremos insertamos una forma puede ser un rectángulo lo ponemos encima en formato de forma le ponemos sin contornos y en relleno de forma elegimos el cuenta gotas para clonar el color exacto del bloqueador solar de esa forma tenemos una nueva diferencia voy a insertar una nueva imagen png la coloco en ambos lados elegimos una de las imágenes y en formato de imagen nos vamos a color elegimos el que más nos guste ahora tenemos una nueva diferencia de color otro tip es rotar una de las imágenes quizás sea una de las diferencias más difíciles de encontrar hasta aquí el vídeo tutorial espero que te sea de mucha utilidad no olvides dejar tu like ayudarme a compartir y si no estás suscrito que esperas suscríbete a mi canal para más vídeo tutoriales como este